¡Hola, hola mis patos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Perfecto! Esa es una buena noticia y es que el día de hoy vamos a estar jugando el nuevo capítulo de Rainbow Friends número 2 Así es chicos, vamos a estar escapando de los nuevos Rainbow Friends que ya estoy ultra emocionado de conocerlos De cuáles van a ser los nuevos amigos arcoiris de este jueguito Así que vamos a comenzar, corre por tus palomitas o lo que sea que quieras montanear para ver este video Que va a estar muy chévere Ok, así que vamos a comenzar, vamos A todos Ok, estamos corriendo en el bosque, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos? Ay, miren, estamos todos aquí No quiero, no quiero ir, dice una ¿Hay un señor? Hay un señor con canas rompiendo la cerca, la seguridad desactivada ¿Qué está haciendo ese señor? Señor, ¿qué está haciendo usted ahí? ¡Sorprendido! ¿Pero qué? Espera... ¿Le está diciendo que pero qué está haciendo aquí en el bosque? ¡Qué miedo! ¡Hay un monstruo! ¿Qué? Dice el señor, ¿monstruos? ¿Dijiste? ¿Qué? ¿What? Eh, yo estoy seguro de que es solo tu imaginación, dice el señor de pelo blanco Eh, eh, dice aquí, aquí, ¿por qué no me ayudas a encontrar la luz SOS? Cada parque temático tiene una Ok, ¿usted quién es señor? Ya me está dando órdenes y ni siquiera sé quién es Me está diciendo que haga esto ¿Eh? ¿Para qué es esto? ¡Es Red, chicos! ¡Es Red! ¡Tiene un botón! ¿Qué está haciendo? ¿Está liberando algo? ¡No! ¡Liberó a... a Green y a Blue! ¡No! Acaba de liberar al verdecín y al azulín Esto va a ser divertido No lo creo, no lo creo que vaya a ser divertido Iré por los demás ¡Uy! ¿Qué? ¿También va a liberar a más? ¿Qué dices? Ok, vámonos, vámonos de aquí Hay que encontrar entonces bombillas, chicos Hay que encontrar todas las bombillas posibles Y encender la luz SOS Como nos dijo el señor este Ok, venimos por acá No hay nada Yo voy a venir por acá Con permiso Déjenme agarrar estas Porque yo quiero ser El que encuentre la mayor cantidad ¡Ah! ¡Ay no! Me las ganó todas Ok, venimos por aquí Aquí hay otra Aquí no sé si hay más ¡Ay! Aquí hay otra ¡Me la ganó! ¡Me la ganó, chicos! Aquí hay otra ¡Eee! ¡Esa es mía! ¡Ándale! ¡Te la ganamos! Muy bien, corre, corre, corre Vamos a correr Aquí hay otra amarilla ¡Ay! Aquí está Green ¡Ay! Cuidado Ok, aquí hay otra puerta Empleado solamente ¡Ay, miren! ¡Oh, chicos! ¡Vean esto! ¡Es el trono de Rey de Blue! Eso está muy genial Está muy chévere Venimos por acá Yo tengo cuatro bombillas Al parecer nadie ha entregado algo ¿Y esto qué es? ¿Pueden ir por acá? ¿No, verdad? Ok, hay que tener mucho cuidado Y hay que llevar las bombillas ¡Ay! 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 ¡Ahí viene Blue! Cuidado, cuidado Muy bien, amigo Muy bien Tú haces muy bien escondiéndote Bueno, Blue se ha ido Muy bien Hay que ir por acá Hay que tener demasiado cuidado, chicos Ok, venimos por acá ¿Esto qué es? Este es el... ¡Oh! ¡No! No me digas que aquí está Purple 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 ¿Dónde estás, Purple? No quiero, no quiero No quiero, no quiero Tengo mucho miedo de entrar ahí No vaya a ser que me jale de las patas el Purple Y ya valió Ok, venimos por acá Hacemos un poquito la cámara hacia atrás Y necesitamos regresar a la zona de Laser ¡Ay! Ahí está Green Miren, está de... Oh, oh Se queda así paradito porque escucha ruido Para ver de dónde viene y se mueve Se ha ido, se ha ido, se ha ido ¿Qué tal hacer? Ok, venimos aquí En teoría deben estar por acá, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí es donde entramos ¿Dónde...? Pero... Pero... ¿Dónde está lo... Donde los debo de llevar? Ok, venimos por acá Me acuerdo que lo había visto por acá, chicos No sé por dónde, pero... No, ya encontraron a otro Pobrecito Venimos por acá Subimos ¡Eh! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Ay, no! Me vine hasta acá otra vez No puede ser ¡Oh! Ya está Blue Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Corre, corre, corre, Pato, corre! Que viene Blue detrás ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué miedo! Miren, ahí estoy viendo... Ahí estoy viendo uno Una bombilla Pero... Creo que ya la agarraron, esa ¡Ahí está Green! ¡Hola, Green! ¿Cómo estás? Hay que irnos de aquí Bien, bien, bien Ahora... Aquí está, mira, el laser tag Es para acá Perfecto ¿Dónde tengo que llevar las bombillas, chicos? ¡Estoy reperdido! ¡Ah, aquí! Vale, vale, vale Ahí está, perfecto Tenemos catorce de quince de veinticinco O sea, todavía faltan diez O son... O alguien los tiene escondidos en las otras diez ¿O qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me pongo mi cajita! Ok, ok Nos ponemos nuestra cajita Al parecer ahí hay una más Ya la agarraron Perfecto Necesitamos que las entreguen, chicos Tienen que entregarlas en laser tag Si no, no vamos a poder pasar la misión Venimos por acá Vámonos corriendo Ok, vean Hay varios que tienen aquí sus... Sus... Sus leds Sus bombillas Pero no las entregan Ok Escucho... Ay, escucho a Blue Por aquí Me pongo la caja Por si las moscas ¡Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Escóndanse todos! Ok, ya se fue ¡Eh, mira! Está bonita su caja De esta chica Ok Aquí está Green, eh También hay que tener cuidado Tengan cuidado que ahí está Green No sean mensos ¡Ay! Estoy encerrado por dos No, no, no Que no me toque Que no me toque Que no me toque ¡Uy, uy, uy, uy! Está oscuro cerca ¡No! Está siguiendo a uno ¿Vale? ¡Hola, Green! Aquí no hay nadie, Green Por favor ¡Muévete para allá! ¡Más para allá! ¡Ay, no me traigan a Blue! No, tengo los dos Rainbow Freeze Más peligrosos del mundo Aquí al lado de mí Eh... ¡Muévete para allá! ¡Muévete para allá! Hagan un ruido Para que se vaya Green Por favor Necesito estar sola ¡Qué miedo! Green, aquí no hay nadie, Green ¡Muévete, Green! Vamos, Green Muévete, por favor Necesito moverme Es que si yo camino Me va a atrapar Sí o sí Es demasiado rápido Sordo, pero rápido Vamos ¿Qué? ¿Se congeló? Ah, no, no, no Se congeló ¡Ay! Eso estuvo cerca Hasta rozó su manita Con... Conmigo Ok, faltan seis Seis bombillas Para encontrar, chicos ¿Y los otros mensos De mis compañeros Que no están haciendo nada? Miren, acá hay una ¿What? Una ¿Será que habrán muerto? Y devolvieron todas las... Las bombillas A su lugar Bien Hay que venir... Ah, sí, sí, sí Mira Hay dos Al parecer Se habrán muerto Nuestros compañeros Y este Y nos dejaron Las bombillas Otra vez tiradas Por ahí Ok Vale Bueno Vamos a regresar Por aquí Tenemos tres Nos hace falta Otras tres ¿Será que nos quedamos solos? Ok Aquí está otra bombilla Al parecer Sí, eh, chicos A ver No voy a poner esto No voy a hacer Que esté aburita Blue Ok Creo que nos hemos quedado Solos, chicos Porque han devuelto Todas Oh Ay, no, Green No, Green No, Green No, Green Me voy, yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Vamos aquí Vamos aquí Hay que tratar de rodear Porque a lo mejor Por allá ¡Ay! Escucho a Blue Pero no sé Por dónde está ¿La Blue? Blue ¿Dónde estás, Blue? ¡Ay! Aquí estás, Blue Hola Adiós, Blue Pásale, pásale Pásale a lo barrido, muchacho Ok Estoy viendo Las dos últimas bombillas ¿Vale? Estoy viendo aquí una Voy a poner la caja Ok Creo que Blue Ya se fue, chicos Vamos por acá Agarramos la última Y ahora sí Hay que regresar A los Lasertag Vamos, vamos, vamos Corriendo Creo que nosotros Tenemos las últimas seis, chicos Vamos rápido Vamos rápido ¿Dónde están los Lasertag? ¿Por aquí? Ok ¿Y ahora? ¿Para dónde están? ¿Para acá? A ver Aquí está, aquí está Perfecto Creo que con esto ya lo logramos ¡Sí! ¡Lo hemos logrado, chicos! Hemos pasado la primera misión Eh, pero estamos llamando a ¿What? Estamos llamando a Blue, ¿no? Con ese láser Vas a ver que estamos aquí Pero actualmente Eso es una En realidad había una luz SOS Ah, o sea que nos mintiste Viejillo barbón Ahí está Blue Escóndate No lo estás viendo No lo estás viendo Eso es Blue ¡Sí! ¡Obviamente! ¿Qué creíste? ¿Que no existían los Rainbow Friends? ¿O qué? Aquí fue un error Necesitamos encontrar una manera De salir aquí rápido Tal vez podemos ayudarnos A salir Con esto ¿Vale? ¿Qué es eso? No tengo idea Al parecer es algo como de Cuentes ¡Sí! ¿Vieron unas patitas? Habían unas patitas, chicos Mira quién decidió aparecer ¡Es Yellow! Estoy sorprendido De que haya superado Su miedo escénico ¿Cuántos quedamos? ¡No! ¡Solo quedamos cuatro! Vale Ok Nos quedamos cuatro Y ahora tenemos que encontrar Estos tanquecitos Ok Tenemos Dos Ok Y hay que regresar A entregarlos rápidamente Chicos Porque si no Esto puede ser Ultra pegriloso Tenemos por acá Agarramos esto Y tenemos cuatro Ya tenemos bastantes Aunque el amarillo No sé qué haga ¿El amarillo qué hace? ¿Verdad? ¡Eh! Veo algo ahí caminando Chicos ¿Lo vieron? Estaba caminando por aquí Mira Lo vean Lo vean Lo se fue por allá Ok Ok Y hay que tener mucho cuidado Porque realmente No sé quién sea Ese personaje Solamente vi que era Como de color amarillo ¿Verdad? ¡Oh! Sí me había visto Ay no Y ahora está con green ahí Ok Tengo yo seis Llevamos ocho en total Necesitamos encontrar Todavía siete más Chicos Ok Voy a poner esto Del otro personaje amarillo No sé cómo escapar O sea Realmente tenemos que Correr O taparnos con la caja ¿O qué se hace? Porque no sé qué vaya a hacer Ok ¿Escucho? Creo que es Blue ¡Ay! ¡Es Blue! ¡Hola Blue! ¿Cómo estás? ¡Hasta luego! Ahí me saludas a todo a mí No se está regresando Pero no te regreses Si por allá debo de ir No seas menso Blue Ok ¿Se habrá ido ya? ¡Ay! Lo escucho todavía ¡Blue! Ok Estoy escuchando a alguien afuera Pero no sé si es un compañero Pues Blue ¡Ay! ¡Es Blue! ¡Hola Blue! ¡Adiós Blue! Ok, ok, ok Vale ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es el nuevo, chicos! ¡Es el nuevo personaje! ¡Ay, no! Y ahora estoy encerado Entre dos Dos nuevos personajes Ok, ok ¡Ay, no! ¡Ya iba de regreso! Está raro ¿Pero qué hace? ¿Qué hace ese personaje amarillo, chicos? Ustedes lo saben Que lo dejen en los comentarios ¿Qué más? ¿Qué me va a hacer? ¿Cuál es su poder? A ver Venimos para acá Despacito Despacito Entramos a la zona esta ¡Hola! ¿Cómo estás? Mateoski Ponte a buscar las cosas ¡Velo! Aquí tenías a uno, muchacho ¡Ay, no! Creo que viene Blue por acá ¡Ay, viene Blue! ¡Ay, viene Blue otra vez! ¡Ah, no! Se está yendo Se está yendo Vale Aquí hay que tener cuidado Con el otro Que estaba por acá ¡Ay, no! ¡Ese es su ruido! Hace Vale, hay que tener demasiado cuidado Vale Sal tu compañera O compañero No sé qué sea, la verdad ¡Ay! Está Blue aquí otra vez Vale, vale, vale ¡Ay, no! ¡Ahí viene el nuevo! Ok Ah, miren Lo rozó y no le hizo nada ¿Eh? Vale Bien, bien, bien Hay que ir caminando Acercándonos un poco más Al Laser Tag ¡Ay! Pensé que venía por mí Pensé que venía por mí Ok, compañeros Necesitamos que lleven Todo lo que ya encontraron No puede ser que Que no hayan encontrado Solamente dos Yo sé que yo tengo un montón Pero ustedes Hay que ir, compañeros Ok, venimos por acá Vamos despacito El otro está por allá ¿Blue? ¿Ya se fue Blue? A ver ¿Esto tiene una caja? A ver, un poquito más rápido ¡Ay! Ahí viene Blue, ahí viene Blue ¿Los tapamos? Ahí está ¡Uh! ¡Hola Blue! ¡No! Estoy escuchando el otro Pero se escucha como un helicóptero Miren, aquí hay otro, chicos Vale ¡Ay, no! ¡Ahí viene Green! ¡Ahí viene Green! Ok, hay que agarrar esto Y nos quedamos aquí paraditos Hasta que se vaya Green Ahí está No te muevas No te muevas, pato No te muevas Tenemos demasiados Contenedores estos Ok, ya se fue Green, ¿verdad? Ok, esto se pone cada vez más complicado, chicos Porque ya se mueven Ahora sí que son más ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ese vuela? No me digas que vuela O sea, tiene el poder de volar ¡No me lacrío! No quiero que me atrape ese Porque, ¿qué hará? ¿Te subirá? Hasta los cielos Y te deja caer Esa es una muerte muy terrorífica Ok, seguimos avanzando Ok, estamos aquí Con esto Y nosotros tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ok, aquí Nos pegamos Perfecto Tenemos doce Nos hace falta tres ¡Ahí está! ¡Lo completamos! ¡Lo hemos completado! Esperemos que esto funcione A ver A ver ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Va a romper la puerta! ¿Qué? ¡Oh! ¡Se dio un golpe en la cabeza! ¡Oh! ¿Qué? ¡Eh! ¿Pero cómo llegó hasta allá? ¿Señor Barbón Blanco? ¿Cómo llegó hasta allá usted? ¡Oh, no! Dice, muy bien todos Intentemos esto de nuevo Dice Red Colecta Recoge todos los lookies Que acabas de liberar Y dejaré que el viejo viva ¡Ah, caray! Y esta vez Hay un temporizador ¡No! Y ahora tenemos tiempo ¡No puede ser! Pues bueno, mis patos Vamos a dejar esto por aquí Recuerda que si quieres Que terminamos este capítulo Somos dos personas nada más Deja tu pedazo de like Comenta Sube ya el capítulo 2 Y rescata al viejo Barbón Blanco Y pues nada Continuaremos En el siguiente Videito ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!